Esa rara queremos dedicarse a la cara a la banda chulera Que no deja que uno exprese sus ideas Un hermano nunca te hagas tus sueños Esa rara queremos dedicarse a la banda chulera El punto de andar ha comenzado, ponerse a pensar lo logrado El rumbo tomar como corte imán, sembrar la semilla y seguir caminando La ruta se traza con cada zancada y no se detiene no importa La distancia seguiré lidar que hay en mi garganta desgarra las farsas que hay en tu mirada En tu mirada Buscando la esperanza que un día canté Ya me cansé de contener No me puedo engañar, necesito expresar, déjame mojar Y yo la vida en labial, mi ritmo no es morar Mi beso es la forma de expresar Lo que pienso y lo que siento Lo que vivo y es lo que creo Quedad a ella La estrella es la banda de la musculia, bienvenido Mensajes, amor, inconsciencia Lo que te ofrece son de vosicáhuaboz Mi frente es de querido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!